Este 30 de noviembre se llevará a cabo en nuestro país la cumbre del G20. En el marco de esto, la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre habrá una semana de acción global. Pero, ¿cómo mirar el G20 desde una perspectiva feminista? ¿Por qué es importante? Para eso estamos con Flora Parteño, quien es socióloga y además activista feminista en la Red Down. Bienvenida, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, en principio preguntarte por qué es importante mirar con una mirada feminista esta cumbre que va a tener lugar en nuestro país. Bueno, porque las feministas queremos cambiarlo todo y entre ellas una de nuestras acciones fundamentales es discutir la agenda económica. Creemos que la llegada del G20 es un claro dato del proceso en el cual estamos. Cuando digo nosotras las feministas, pienso en clave internacionalista. Nosotras, junto a las compañeras de Brasil, que Brasil también integra el G20, México, países del norte, países del sur. Y en esta avanzada del neoliberalismo y en particular de Argentina, de esta nueva fase con un endeudamiento muy fuerte con el FMI, el más grande de la historia del FMI, eso es importante decirlo. Nosotras queremos discutir esa agenda económica porque las propuestas del FMI y del G20 claramente no nos representan y porque las políticas que están impulsando estos países avanzan claramente en mayor exclusión, mayor flexibilidad, mayor desregulación por parte de los Estados sobre cuestiones básicas y derechos que conquistamos en el pasado. Hace un par de semanas se llevó también la cumbre de Women 20, W20, que estuvo encabezada por la primera dama, por Juliana Aguado, una mujer blanca de clase alta. Y uno de los temas que se trataba era el tema de la inclusión. ¿Qué pasa con la inclusión? Sí, desde el foro feminista contra el G20 tuvimos una contracumbre en ese contexto justamente para cuestionar e interpelar esa agenda y mostrar cuál es la agenda que a nosotras nos representaba. Como vos decías recién, hablar de inclusión laboral, digital y financiera, que eran las propuestas del W20 o Mujeres 20, que es un grupo de afinidad que intenta elevar recomendaciones al G20. Realmente, esta agenda claramente no nos representaba. ¿Por qué? Porque se habla de una inclusión laboral en términos de buscar las vías del emprendedurismo y de la inclusión a partir del acceso a las finanzas. Nosotras decimos, esto en América Latina ya se demostró en décadas pasadas que el acceso a estas microfinanzas, a estos microcréditos, a este tipo de inclusión, no es una inclusión que nos empodera. Y también un dato importante, la propuesta de la figura de la emprendedora, que era uno de los ejes del Women 20, es una propuesta que, tanto teórica como prácticamente, está en las antípodas de lo que hemos construido al calor de las crisis en América Latina. Las experiencias de economía social, la extensión de la recuperación de empresas, la formación de cooperativas, donde las mujeres han sido protagonistas. Entonces, decimos, esto claramente está en las antípodas de los proyectos que nosotras veníamos impulsando, protagonizando y acompañando. No es una agenda que nos representa. Son temas centrales, pero no en los términos que los trató el W20. Además, mucho se hablaba de empoderarnos, de empoderamiento económico. Y nosotras decíamos, ¿empoderamiento de quién? Tenemos una mirada fuertemente aguda sobre el planteo del W20, porque creemos que hay que hablar de empoderamiento considerando una imbricación de diferentes desigualdades que nos atraviesan, de clase, de etnia, de raza, pensar esa diversidad para después pensar quiénes son las que se empoderan. ¿Por qué se habla de feminización de la pobreza? ¿O por qué podemos decir que estas decisiones, estos acuerdos con el FMI, deuda, etcétera, nos afectan más a las mujeres? Bueno, ahí hay una cuestión a ver que es claramente la agenda de las políticas económicas del gobierno actual que van totalmente en sintonía con la agenda del FMI y del G20. Un ejemplo muy claro. Se va a recortar, uno de los condicionamientos es recortar totalmente la agenda de inversión en obra pública. Esto es menos inversión en servicios básicos, menos inversión en infraestructura, menos inversión en cuestiones como acceso a la salud y a la educación. Esta retracción de la inversión y, justamente, limitación en el acceso a servicios públicos básicos implica cómo esto en la vida cotidiana termina impactando en la vida de las mujeres. Esto es cómo avanza esta economía de mercado e impacta justamente sobre los hogares y en materia de hogares es cómo se incrementa la carga de trabajo no remunerado de cuidados que realizan las mujeres todos los días. Esto va en consonancia con las reformas que está implementando el gobierno, claramente, ¿no? Dar signos, la reforma previsional, el recorte a los montos de AUH, el recorte en las pensiones por discapacidad. Pensemos que todo esto donde estaba el Estado presente, donde estaba... Los planes de jefas de hogar. Exactamente. La reconversión de los planes ellas hacen y Argentina trabaja en Hacemos Futuro. O sea, hay un retiro, digamos, de los territorios, pero al mismo tiempo un recorte concreto en la presencia del Estado en derechos. Esta cantidad de recortes impacta fuertemente en los hogares. Esto es hacerse cargo de mayor cantidad de tareas de cuidados, donde el Estado ya no va a estar presente, donde no va a estar una oferta concreta estatal. Entonces, esta retracción de los servicios públicos, este recorte en lo que eran nuestros sistemas de protección social, impacta directamente en la vida de las mujeres. Y esto implica ver estas diferencias en el mayor trabajo que hacemos todos los días. Sí, y el endeudamiento hacia dentro del hogar también, ¿no? Endeudarse para poder pagar los servicios, para poder pagar la tarjeta que te endeudaste para... Bueno, esto que vos decís es clave. Pensemos que una de las salidas de la ANSES en los últimos meses fue darles créditos. A las mujeres no les alcanza los montos de la HH, bueno, vamos a implementar créditos. Entonces, te empezás a endeudar. Empezás a endeudar para pagar alimentos, te empezás a endeudar para cubrir servicios básicos. Entonces, también hay ahí una cadena, digamos, que se va articulando al calor de este ajuste. Y creo que eso se ve muy claramente cuando podemos vincular toda esta serie de reformas y toda esta serie de políticas. Y además, algo interesante para ver, el G20, la agenda del G20, habla de una infraestructura para el desarrollo. Esa infraestructura está claramente en consonancia con un modelo extractivista y una articulación con las empresas privadas, a partir de la asociación público-privada, donde se va a crear infraestructura claramente con el fin de la extracción de recursos y con alimentar las rutas comerciales. No es una infraestructura para desarrollar los territorios, para los pueblos, para justamente sostener y conectar mejor los territorios. Y además pensaba, mientras estabas hablando, que también refuerza esto de la violencia económica, porque de alguna manera, si nos endeudamos y tenemos que volver a la casa a este trabajo que no es remunerado, el hombre sigue ejerciendo el poder sobre nosotras, que es quien trae el dinero al hogar. Sí, y al mismo tiempo vemos cómo esto, digamos, desarticular las diferentes componentes de esa violencia económica nos lleva a ver que, mismo el discurso actual del gobierno y el acuerdo con el FMI dice, lograr que las mujeres se incorporen al mercado laboral. ¿En qué términos? En un contexto donde hay una retracción de nuestros derechos laborales, una reforma laboral en puerta, una mayor flexibilidad. Entonces, nos piden que nos incorporemos al mercado laboral en un escenario donde se están desarticulando los pilares básicos que constituían nuestros derechos laborales. Eso es un punto. Y otro punto es que la agenda del gobierno habla de mayor incorporación al mercado laboral en un mercado laboral que ya vemos las condiciones que ofrece. Nos propone un mercado totalmente uberizado, esta idea de los trabajadores y trabajadoras de plataformas que se incorporan a un puesto de trabajo sin los derechos básicos, sin la protección, sin una cobertura de riesgos ante un accidente laboral. Y en este contexto vemos que no se está hablando del cuidado como un derecho. No se está hablando de que quienes ingresan al mercado laboral deben tener una oferta estatal de cuidados para tener garantizados no solamente el cuidado de niñas y niños, sino también de adultos mayores, de personas con discapacidad. O sea, no se discute eso. Aparecen como dos esferas separadas. La incorporación al mercado laboral y por otro lado no se habla del cuidado. Exactamente. Del cuidado justamente no remunerado. Sí, porque digamos en esta época seguimos, estamos saliendo a trabajar, pero a su vez seguimos trabajando dentro de los hogares de manera no remunerada. Y haciéndonos cargo de jornadas laborales eternas. Volvemos a casa y continuamos nuestras jornadas. Y en esto es importante complejizar que quienes están cuidando los hogares son esa cadena, esas redes de cuidados que las mujeres construyen cotidianamente, donde están implicadas abuelas, tías, hermanas y diferentes engranajes que permiten justamente, como vos decís, sostener este sistema. Y en el marco del G20, la red de feministas DAWN lanza la Escuela de Economía Feminista, que va a ser el próximo martes 27 de noviembre. Bueno, ¿qué temas van a tratar? ¿Qué es lo que se va a discutir? Bueno, la Escuela de Economía Feminista es una propuesta colectiva que venimos organizando junto a compañeras que vienen de diferentes países para la escuela y se van a quedar al foro feminista contra el G20. La escuela intenta hacer una primera edición el martes 20, o sea, vamos a tener la primera edición, y después la idea es pensar una escuela de economía itinerante en diferentes territorios, sindicatos, organizaciones, movimientos, en diferentes puntos. La escuela está articulada alrededor de cinco módulos, pensando en que compañeras de México, de Ecuador, de Francia, de Brasil, del País Vasco, puedan ir nutriendo la caja de herramientas que sería para poder analizar este escenario y este contexto actual de la economía. Uno de los temas que vamos a trabajar va a ser poder caracterizar claramente el poder corporativo. O sea, cuando hablamos de estamos en un gobierno manejado por los CEOs de las empresas. Bueno, poder desmenuzar ese poder corporativo. ¿Qué alianzas hay? ¿Cómo se van articulando los negocios? ¿Cómo hay una captura del Estado en función de los negocios de este poder? Vamos a contar con un taller participativo para poder analizar los flujos financieros ilícitos. ¿Qué pasa con el movimiento de la economía en términos de flujos financieros? Poder trabajar esto a partir de un mapeo de herramientas concretas. Vamos a discutir también el presente y el futuro del trabajo. Esto que decíamos recién. No solamente el trabajo en el mercado laboral, sino también el trabajo de cuidados. Discutir la economía digital en clave feminista. ¿Qué es esto de la uberización de la economía? ¿Qué es esto de pensar el nuevo petróleo del siglo XXI? Que son los datos, el control de los datos. Poder desmenuzarlo. También vamos a trabajar en deudamiento. ¿Cómo es el financiamiento de las políticas públicas? A partir de incluso ver en este contexto de austeridad cómo hay una retracción fuerte de esto que mencionábamos recién. El acceso a servicios públicos. El acceso a derechos que son básicos y elementales para la sostenibilidad de nuestra vida. Vamos a trabajar en el endeudamiento de sectores populares. Y finalmente la escuela va a cerrar con un panel abierto para pensar cuáles son las experiencias económicas de resistencia feminista que se están dando en diferentes puntos. Acá me parece central contarles que va a estar una compañera muy querida de Brasil, que es Betania Ávila, que es una referente en el movimiento, para contar la situación de cómo las mujeres en Brasil están dando una respuesta fuerte en las calles frente al avance del fascismo. Vamos a contar con la experiencia de una compañera de Bilbao, que va a contar la experiencia de las escuelas de economía en Bilbao, cómo eso fue una herramienta potente de articulación, sobre todo, para salir a contestar los tratados de libre comercio y las políticas comerciales de la Unión Europea, excluyentes y jerarquizadas por países. Así que esto me parece interesante. Vamos a tener también la experiencia de compañeras de Ecuador, que están dando una lucha interesante contra el extractivismo, para poder articular la crítica a estos modelos de desarrollo y la economía feminista, cómo está dando respuestas concretas. También va a tener un lugar clave en nuestra escuela pensar la economía popular y el cooperativismo, de la mano y de la voz de compañeras muy queridas también del movimiento cooperativo y de las experiencias autogestionadas. Y la idea es que la escuela pueda plantear estos cinco módulos como espacios de reflexión y de intercambio de saberes, con pedagogías feministas en la clave de la escucha, de la circulación de la palabra. Ahora, nos parece interesante pensar la escuela como un punto de encuentro de compañeras con diversos itinerarios, compañeras lesbianas, trans, compañeras migrantes, compañeras campesinas, compañeras de cooperativas de trabajo. Va a estar presente la cooperativa de trabajo La Voz de la Mujer, que viene trabajando articulada en los barrios frente a la violencia, frente a la exclusión. Entonces, nos parece interesante cómo la escuela va a ir encadenando estas diferentes voces y como punto de llegada la economía feminista como una herramienta más en este contexto de lucha. Y para ir cerrando, hace un par de meses estuvo Federici en la Argentina y le preguntaban si existía un feminismo capitalista. ¿Cuál es tu opinión o tu visión? Yo creo que el feminismo será anticapitalista o no será. Por lo que decíamos al principio de la entrevista, en este momento de avanzada tan fuerte del neoliberalismo y del fascismo y de un ataque tan fuerte a las democracias y a nuestros derechos humanos, creo que lo más internacionalista que tenemos en este contexto es el feminismo. El feminismo desde sus diferentes corrientes y expresiones, los feminismos populares, los comunitarios, aquellos que se están alimentando en la economía social, en el ecofeminismo. Y en este sentido creo que las respuestas a este sistema, que busca excluirnos, que busca matarnos, que busca justamente arrasar con la vida, la respuesta de los feminismos es una respuesta anticapitalista. Y es una respuesta que se articula con una diversidad de experiencias, pero es posible pensarla justamente porque si decimos que queremos cambiarlo todo, eso implica revolucionar este escenario y este contexto en el que estamos. Y no es una transformación solamente pensando en la coyuntura. Yo creo que los feminismos de los cuales formamos parte y de los cuales tenemos herencia de nuestras compañeras en Argentina, creo que esa experiencia de los encuentros nacionales de mujeres y el calor de tantas luchas conjuntas nos encuentran en ese punto, es pensar una construcción a largo plazo que pueda revolucionarlo todo y cambiarlo todo. Entonces, en ese marco, creo que nos encontramos quienes vamos caminando a ese lado. Hay que cuestionar fuertemente las bases de este sistema patriarcal, capitalista y racista. Y creo que esa intersección es la que nos potencia. Yo pensaría más en clave de potencia. Bueno, gracias Flora por venir. Invitamos a todos y a todas entonces el 26 al seminario, ¿cómo era el nombre? De la red de género y comercio. De la red de género y la marcha. Y la marcha. El 27 a la jornada de la Escuela de Economía Feminista. El 28 y 29 a la Cumbre de los Pueblos. Y el 30 a la movilización. Así que, Semana de Acción en contra del G20. Gracias por haber venido. Gracias.